Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. El ratón pere ya no viene más. Todos mis dientitos tengo que cuidar. Mientras yo les canto, hay que practicar. Busquen el cepillo y la plastita y el tapán. ¡Ay, qué bonito! Simplemente lo hago para que piensen antes de tomar esta decisión. Vean cómo quedé. Fina, mami, chocolate es lo que es. El diente es muy pequeño, me lo desgastaron demasiado y obviamente así tengo todos los dientes. En este caso no hay forma de decir, no, ya no. Una operación no cambia la esencia de quién tú eres. La gran mayoría de los odontólogos no tienen diseño de sonrisa. Me pregunto por qué. ¡Estás frapa! He leído un par de comentarios que lo barato sale caro. Quiero contarles que esto a mí no me salió nada barato. ¡Oye, un dólar! He ido donde muchos odontólogos también. El problema más grande que veo en esto es que este diente... ¡Maliante! ¡Delincuente! Ya no me sirve en el molde, entonces tengo que hacerme otro diente. Tengo otro problema peor que esto. Oye, tranquilo. Solamente la vengo a dejar a ella. O sea, ¡ay, huepucha! Y me duele. No te percataste de eso. Tengo un problema peor que este diente en este diente porque este diente natural está partido a la mitad. Tiene una fractura de arriba hacia abajo este diente. Entonces... Tengo un problema muy grave porque tengo que mandar a hacer este diente en porcelana y no me va a quedar igual a este diente o al diseño. Entonces, si me dan la opción de cambiarme este diente, este diente no me lo puedo tocar por nada del mundo. Si aquí llueve, mi amor, acá no escampa. ¿Cómo se prestan para esas cosas? Y eso que pues no sabemos si me tienen que tumbar el de acá. Entonces me tumban este y si me arrancan el diente natural. Ahí les cuento. Si me preguntan a mí, les aseguro que yo nunca me hubiera hecho esto. O sea, di la verdad. O sea, no es ni la mitad de lo que era. Juicio contigo. Tengo que errar hasta que estoy sudando. Esto es muy sencillo, gracias al cepillo. Mis dientitos tienen brillo, brillo, brillo. Flúor que tiene mi pasta de sal, le hace a la calle. ¡Vito catalán!